Hola a todos gente, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal como digo siempre y hoy vamos a hablar de un gran gran desconocido, seguro que la mayoría no suena de nada, absolutamente de nada este título, algunos posiblemente sí, pero ya adelanto que no es un título que haya tenido un recorrido potente ni va a ser recordado como los grandes de la historia ni nada de eso. Lo veis en el título, High Seas Trader, un título de Impressions de 1995, está disponible tanto para Amiga como para PC y digamos que es, salvando las diferencias que no son tantas, una evolución de lo que fue en su día el Pirates, el Pirates de Sid Meier, ¿no? 1987, o sea estamos hablando de 8 años después, 8 años después, además que viene, ojo, en Amiga lo tenemos en, creo que son en dos sabores, o dicho de otra manera, tanto disponible para Amiga normal, Amiga 500 de toda vida, como 1200 en versión AGA, creo que están en las dos, si no me equivoco, y digo que es similar o muy 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 parecido, casi, casi es una réplica, casi ya se podría hablar de un remake vitaminado, ¿no? de ese Pirates de Sid Meier, que tanto nos gustaba, que ya sabéis tenía lugar en pleno Caribe. Este juego nos traslada al año 1650, concretamente, bueno, mediados del siglo XVII, la época dorada de la piratería, ¿no? Si Pirates tenía lugar en el Caribe, pues este va un paso más allá y nos abre las posibilidades de navegar alrededor de todo el mundo, tal cual lo veis. Todo, absolutamente todo el mundo lo tenemos, tenemos a nuestra disposición. Lógicamente, los gráficos son muy avanzados, porque claro, estamos hablando de Pirates que era del 87 y esto es del 95, estamos ya en una época en la que los juegos, pues bueno, ya lucían más que bien. Los gráficos siguen siendo en 2D. ¿Y en qué consiste este juego? Pues exactamente lo mismo que Pirates, ¿no? Tenemos que comprar, bueno, tenemos que escoger una nacionalidad de las que había disponibles en la época, digamos, los grandes imperios coloniales de los mares, ¿no? Que son holandeses, ingleses, portugueses, españoles e ingleses, ¿no? Pues ahí una vez escojamos la nacionalidad, pues nos asignan una pasta y tal, debemos de comprar un barco, estamos, bueno, debemos de... Yo no recuerdo si podías escoger el puerto de salida, eso sí que no lo recuerdo, pero bueno, estamos en un puerto de salida, ¿no? Si no se podía escoger, pues el que nos asignara en cualquier parte del mundo. Y ahí es cuando se ve, pues bueno, el típico pueblo con las casas, va cambiando el gráfico, ojo, ¿eh? No es lo mismo unos pueblos que otros, a veces se molestaron impresiones en cambiar los gráficos. Ojo, porque el juego ocupa... yo no sé si eran 3 o 4 disquetes en la época, ¿eh? No era moco de pavo, ya no era el disquete del Pirates. Entonces, bueno, estamos en el pueblo y en ese gráfico podemos movernos con el cursor, pinchar encima de las casas. ¿Y qué tenemos en las casas? Pues lo típico, ¿eh? El puerto para hacer las reparaciones al barco y demás. Tenemos la tienda para, bueno, para mercadear, ¿no? Tanto para comprar cosas como para venderlas si las transportamos de un puerto a otro. Y tenemos, por supuesto, la mítica taberna en la que podemos, pues bueno, ver las noticias de... Y contratar y contratar marineros, que es muy importante. Bueno, contratar marineros, y ojo que aquí se habría una opción muy interesante también, que era que podíamos dar con algún pasajero que decía, pues yo qué sé, imaginaros, estábamos en... yo qué sé, en un puerto en Bilbao, ¿no? Y entrabas ahí a la taberna y te decía un tío, bueno, ponía, tú pinchabas y tal, ibas hablando con la gente y te decía un tío, oye, pues yo necesitaba ir a... No sé, a Estambul. Y nada, pues ahí te tenías que embarcar, ¿no? Y llevarlo y, bueno, él te pagaba una suma de dinero. Pues entonces ya no solo podíamos comerciar con, digamos, con especias y con objetos, sino que también podíamos transportar personas. Bueno, hay diferentes tipos de barcos, lógicamente, los que había en la época, de galeones, fragatas, etcétera, cada una con sus características. Podían haber combates en alta mar, ¿no? Combates en lo típico, que luego salen... Manejabas ahí un poco los cañones y tal. Es un juego que trata de ser a la vez como una especie, digamos, de simulador. Si en Pirates veíamos el barco desde arriba, así representado en pequeño, todo muy miniaturizado. Hay que decir bien la palabra. Aquí lo vemos ya como si fuera un simulador, digamos, en primera persona, ¿no? Cuando vamos manejando el barco, pues lo que vemos es el mar como si fuera un simulador, para entendernos de conducción o tal, pero en este caso de barcos. Dentro del barco podíamos pinchar y acceder a nuestro camarote, a la bodega y tal, y bueno, y ahí poder mirar los mapas y demás. Con respecto al mapa también, si no recuerdo mal, tú podías ir a... Yo no sé si serían las tabernas donde lo comprabas. Pues podías... O en las tiendas, no lo recuerdo, ¿vale? Tú el mapa inicial del mundo no lo veías entero, ¿vale? Veías el tramo en el que tú estabas. Entonces, a base de invertir dinero, ibas comprando trozos de mapa y para poder ir, pues descubriendo nuevos puertos con los que comerciar e interactuar. Pues esto era un poco, a grandes rasgos, Highest Trader. Un muy buen título con un pequeño problemilla solo. Bueno, un pequeño problemilla según lo miremos y lo frikis que seamos, ¿vale? Para algunos era un problema, para mí realmente tampoco suponía nada. Y es que los viajes, lógicamente, no son a tiempo real, porque pasar de, yo qué sé, de Lisboa hasta La Habana no tardas lo mismo que tardaría un barco en aquella época, ¿no? Pero los viajes son muy largos, son muy largos. No esperéis llegar de... Incluso a las distancias cortas, ¿vale? No esperéis llegar, pues, yo qué sé, pues eso, un Bilbao-Lisboa en tres minutos. No, no, no. Esto se tarda, se tarda y hay que dejar el barco. Bueno, hay que ir controlando también por dónde nos metemos, por dónde no nos metemos, las tormentas, bueno, estas cosas, ¿no? Ya te digo que es prácticamente clavado al pirate, es una evolución, pero añadiendo todo el mapa del mundo y añadiendo también esos elementos de... un poco de simulación, bueno, muy rudimentarios, ¿eh? Que nadie piense que hay que manejar 100.200 iconos, ni rollos así, no, no, es todo muy rudimentario, pero que, bueno, que hay que estar atento porque si no el barco puede petar en cualquier momento, ¿no? También lo de, lógicamente, comprar las provisiones y pagar los salarios de la gente y tal para tenerlos contentos y que no se los amotine mayormente. Entonces, bueno, en eso consiste un poco Heisistrader, en comerciar, en piratear, si se quiere uno, si quiere asaltear un barco, ¿no? O puede que nos lo asalte a nosotros en plena alta mar. Y ya digo, en descubrir artefactos, en descubrir, bueno, ir un poco eso alrededor del mundo, imaginaros hacer una vuelta en este juego, pues ir eso, de aquí desde Europa hasta el Caribe, supone mucho, muchísimo tiempo, una barbaridad de tiempo en el que podemos también muchas veces dejar el barco andando solo, ¿no? Que es ahí, entonces, donde viene un poco, ya digo, el problema, porque puede haber gente que diga, joder, menudo truño esto, tener que andar con el barco, pero bueno, hombre, se deja ahí corriendo y se va echando de vez en cuando un ojo para controlar que no vaya a pique, ¿no? Y, pero bueno, para los que nos gusta así un poco más el friquismo, un poco más del realismo, de que las distancias sean, hombre, aunque no sean reales, que no llegues en un minuto de un puerto a un puerto, porque eso es completamente irreal, ¿no? Para toda esta gente que os gusta eso, pues, yo creo que aquí tenéis un gran título, es muy bueno, yo creo que es un juego que ha pasado muy desapercibido. Entre otras cosas porque Impressions en su día no era una empresa muy allá, todo hay que decirlo, pero yo creo que con este juego, si os gustó Pirates, vais a disfrutarlo mucho, vais a disfrutarlo mucho porque es igual, es igual yendo un paso más allá, es lo mismo pero mejorado, ¿no? En este caso. Entonces, nada, ya sabéis, podéis disfrutarlo en Amiga, pero podéis disfrutarlo también en PCs, lo emuláis con un 2-boss y os va a tirar perfectamente, así que nada, gente, yo me voy y nos vemos ya en alta mar a ver si capturamos algún barco de estos del oro, ¿no? De los que venían del Tren de la Plata, qué grandes. Venga, adiós. Venga, adiós. Venga, adiós. Venga, adiós. Venga, adiós.